Animes como Massinger Z, Meteoro, Remy y Heidi. Su transición careció de la mala fama que hoy tienen los dibujos animados japoneses. Es con la aparición de Dragon Ball cuando llega el escándalo. Pues es una serie animada con desnudos y violencia. A partir de ese momento, la invasión del anime y el escándalo han ido pareja. La mayoría de las personas creen que el término manga se refiere a la animación japonesa. Pero aquí te lo aclaramos. Manga se refiere al cómic nipón. La animación es llamada anime. Los japoneses tienen una óptica sobre la vida diferente a la occidental. Hay costumbres aceptadas en el Japón como los baños públicos nichos, la homosexualidad o los chistes estatológicos. Que son considerados como parte de la vida. Así que sus actitudes sobre el desnudo, el sexo o el erotismo son completamente distintas. Aunque no exista la censura oficial en Japón, subsisten otros edictos contra la obscenidad. Estas leyes dicen que las zonas jurendas no necesitarán ser ocultadas, pero que no se debe dibujar ningún detalle anatómico. Por tanto, no deben verse el vello cúbico ni los genitales. En los filmes de imagen real o fotos de desnudos se colocan unos círculos negros para tapar esas partes. Un truco que usan los autores es la utilización de pantaletas. Así se evitan las leyes contra la obscenidad y se recurre a un elemento erótico como el bullierismo. Aunque se ha sugerido que la obsesión erótica por la ropa interior femenina se debe a que esta prenda es una importación extranjera. Y por supuesto, abundan los ánimes de ciencia ficción, de fantasía y policíacos. Pero lo que la mayoría busca no es el erotismo, es algo más. Gentai. La palabra gentai significa en japonés, extraño o inusual, pero coloquialmente significa pervertido en el sentido sexual. El anime erótico y porno, propiamente dicho, comenzó con la aparición de OAuth, películas hechas directamente para el mercado de videos. El primer OAuth erótico fue una cinta con dos historias. Yuki no Koshengo Shouho Parké, que apareció en 1984. Lo destacable comenzó en agosto de ese año con la aparición de la serie Prince Lemon. En 1987 se estrenaba la primera y única serie de televisión erótica. This Night Anime Lemon Angel, con todo de 47 episodios. Esta serie relataba las aventuras sexuales de tres adolescentes. Erika, Miki y Tomo. Por cierto, dicen que uno de los primeros autores de Gentai fue Go Nagai, el creador de la Singer Zeta. A principios de la década de los 90 surgieron movimientos anti-Gentai, tanto en el oriente como en el occidente. El público occidental estaba escandalizado por la alta carga erótica. Sin embargo, no tuvo éxito a su intención de eliminar el género, que hoy en día, por cierto, ocupa una parte bastante respetable del mercado. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿ellos las prefieren animadas? ¿Por qué dan menos plata? ¿O por qué no piden dinero? Por cierto, soy Susana Moscatel.